Para Rinalazo, la pintura ha sido su vida. Desde su natal Guatemala hasta su llegada a México, gracias a una beca, siempre rodeada de pintores, entró con el pie derecho al universo en ebullición que era nuestro país en aquella época. Efervescente en ideología, en inquietudes artísticas, apuntando en una misma dirección, la construcción de identidad nacional. Y me encuentro con que a los tres meses, mi profesor, que era Andrés Sánchez Flores, el técnico de Diego Rivera, me invita a que vaya a trabajar con Diego Rivera en el mural del Hotel del Prado. Así que inmediatamente ya me integré a ese gran movimiento pictórico maravilloso que ha dejado realmente lo que es la historia de México, que nos ha mostrado lo que es el mundo prehispánico y que realmente ha sido una vanguardia mundial realmente el movimiento pictórico mexicano de los años 20. Cómo hacerse de un estilo propio rodeada de tantas influencias no fue algo que la preocupó. No preocupándose por el estilo, jamás me preocupé de hacer un estilo propio. Realmente, pues uno cuando pinta, no puede pintar más que con su pensamiento, con sus ojos y sus manos. Y sale el estilo propio, lo que a uno le gusta. Y claro que hay que tener conocimiento de todo lo que se está pintando, de lo que hay, de lo que uno admira, pero el estilo sale sobre la marcha. Para Rina Lazo, sus mentores fueron Diego Rivera, quien por cierto la presentó con otro pintor, Arturo García Bustos, y Alfredo Salce, todos artistas combativos. Al principio eran los pintores todos unidos en las asociaciones como el Frente Nacional de Artes Plásticas, que abarcaba a todos los artistas que había en México. Jóvenes y viejos, todos estábamos en esa organización que tenía una revista mensual que era Artes de México y que teníamos ya tanta fuerza que ya no le gustó a Bellas Artes. Y entonces decidieron que había que separar a los artistas. Empezaron a mandar a los artistas jóvenes a la provincia, lo cual estuvo bien, mandarlos porque la provincia también es México. Noticias 22, Alejandra Flores ¡Gracias! ¡Gracias!